El conflicto con las FARC, que por medio siglo desangró a Colombia, llegó a su fin, así lo proclamó el presidente Juan Manuel Santos al concluir este martes el desarme de esa guerrilla que selló la paz. El mandatario y los jefes del hasta hoy movimiento guerrillero asistieron a la salida del último cargamento de las armas que le fueron entregadas a una misión de la ONU. Santos selló con candado el contenedor, donde fueron almacenados los últimos fusiles que recibió la misión de Naciones Unidas, en un gesto de alto contenido simbólico que marca el fin de una prolongada lucha que dejó casi 7.5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. Iván Márquez, uno de los líderes de las FARC, anunció que esa organización deja la lucha armada para hacer política, conforme a los acuerdos de paz suscritos en noviembre tras cuatro años de negociaciones en La Habana. El acto de lanzamiento está previsto para el 1 de septiembre en Bogotá y allí deberá oficializarse el nombre del nuevo movimiento de izquierda.